Puede que la nota se me suba, puede que yo contigo bailé Puede que la nota se me suba, puede que yo contigo bailé Pero cuando se acabe la fiesta, tú por tu lado y yo para la calle Puede que la nota se me suba, puede que yo contigo bailé Pero cuando se acabe la fiesta, tú por tu lado y yo para la calle Techo, pa' que le saques provecho, conmigo te equivoques, deja la fiesta en el pecho Conmigo te equivoques, deja la fiesta en el pecho Porque yo vine en Miami, tú vives en La Habana Trabajamos, vamos locos y esta vez va a ser in-tour A mezclar a los bucaneros con Red Bull Sigue bailando con Red Bull Que la noche se me suba, puede que yo contigo bailé Pero cuando se acabe la fiesta, tú por tu lado y yo para la calle Puede que la nota se me suba, puede que yo contigo bailé Pero cuando se acabe la fiesta, tú por tu lado y yo para la calle Nada, directamente desde Miami, desde el estudio de Guillermani Lo nuevo, la nota Haciendo música a los niveles musicales Reina el récord La república Lo verdadero animal Cuando la calidad Con un pasaporte se lo gusta La miseria tiembla 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 La miseria tiembla